Foyken has conocido mucho por su Samus, que es un jugador bastante raro en torneo, normalmente no ves tanto Samus. Y Serk, bueno ya sabemos que Serk es el entrenador de Pokémon, vamos directo, no salmacha. Muy buen grab de parte de Foyken, vamos a ver si consigo un poquito más. Como les comento a mis amigos de aquí de Hydra y todos los que vienen acá, Foyken se caracteriza porque su Samus está lleno de setups y trampas. Siempre está haciendo algo para engañarte y para obligarte a que tomes una decisión y él pueda castigarlo. Está cubriendo muy bien sus opciones. Claro, él es un jugador de Marvel, primero fue un jugador de Marvel. Entonces, lo que es el juego neutral, las frame traps, las vantas, toda esa parte él la conoce perfectamente. Por eso tienen tan buenos resets y tan buenos combos. Algo que no vemos muy comúnmente en los Samus. Vamos a ver si Foyken puede bajar de las transformas, ya Serk lo dejó bajar. Muy bien ese Serk para espaciarse de Disaster. Bueno, ya hace parte de Serk, vamos a ver si consigo un poquito más de daño. El jueguito, vamos a ver un Edgar de Downer. Y adiós Foyken, el primer stock de Foyken. Vamos a ver si Foyken puede contraatacar. Samus contra Ridley. Y vamos aquí a Serk jugando un poquito más defensivo. Muy bien ahí castigando la opción defensiva de Foyken de tirar el OP. Jueguito. Muy bien ahí Foyken tardándose tantito más en tirar su OP para evitar precisamente lo que le pasó en el primer escenario, ¿no? En el primer stock. Buen NER ahí de Terce. Lo está sharkeando en las plataformas con NER. Y ya casi consigue el Victory Lap. Victory Lap, 1% para el Victory Lap. Recuperación de Foyken baja. Y ahora esto se ve bastante pesado para Foyken. Serk está jugando bastante bien, bastante sólido y seguro. Serk es uno de estos jugadores que tienen unos básicos increíbles. Los fundamentos increíbles, como nadie otro. Charles Dota ahí. Foyken quiere pescar por un offset. Uy, el downer ahí hacia el OP. Hacia el OP. Guau. Aquí Lura le dice a Foyken que se sube. Pero Foyken es un jugador bastante inteligente. Veamos qué tan bien se puede adaptar a este Charizard. Que vamos a juego 2. Regresamos a Battle of Tito en ese NER que es bastante bueno para Samus, ¿no? Al parecer no van a ir. Están haciendo Borough Check. Si parece un Borough Check, tal vez algo ahí. Supongo que habrá algo por ahí en los controles. Así que se fueron a un Borough Check rapidísimo. También, perdón si no les contesto al chat de Twitch. Aquí no tengo el chat a la vista por cómo están las disposiciones de Hydra de acomodamiento. No nos da espacio. Pero bueno, vamos a ir a nuestro segundo juego en Final Destination. Buen gran parte de Cerch. Se va por el Mixup en lugar de Backdrop en lugar de Down Under. Quiere conseguir algo distinto. Se quiere hacer que puede que dude un poco de su DI, dude un poco de su DI para que puedan entrar de otras cosas también. Entonces yo me despido, voy allá a jugar. Pues reemplazando a nadie aquí tenemos. Aquí está nuestro amigo Morecloud en la batalla de Cerch en contra de Sporken. Y Cerch tiene la ventaja en esto. Más o menos manteniendo la raya y a la pobre de Sporken. Ambos manteniendo su spacing y aquí el de Stinky me está poniendo en su espapura. Pero volvemos al match. Buen Down, Down Throw por parte de Cerch. Manteniendo la distancia. Y gritando FUEGO Allí dentro de mi interior. Los ojos mentales ahí. Fue el mensaje que tenía aquí Cerch tratando de buscar el back, el backer. Pero bueno, aquí Manteniendo lo a raya de 66 en contra del 85%. Esperando el momento indicado. Pero buena recuperación por parte de Sporken. Buenas. Uy, esto está un poco tenso porque Cerch tiene mayor el descontrol aquí. Y le falla ese Spike. Lo alenta con los jabs del Charizard que pueden matar. Una buena recuperación por parte de Sporken. Y manteniéndolo con el charge. Manteniéndolo, no, no puede. Perfexiliando todas las entradas de Sporken. 99 en contra de 109. Pero el backer se lo termina llevando, señores y señores. Aquí vemos que Sporken tiene que mantenerse al 100 para poder hacer esto. Pero Cerch no se lo va a permitir un back, un down throw. Perdon y con el Spike se lo termina llevando. Pobre Falken. Y la victoria es para hacer su Charizard. Saludos a Cerch. Gracias. Gracias. Gracias.